Bueno, chéveres, ¿cómo están ustedes? Hoy arrancamos, hoy no, mentira, ya el grupo 6 bastante avanzado, vamos a ver si lo arrancamos entre mañana y pasado mañana. Está creciendo e interesante, ahí vamos, ahí vamos, falta poco, falta menos para arrancar el grupo 6. Todos los demás grupos, la bendición, ¿cómo están ustedes? Espero que estén todos chéveres, que todos estén bien, como siempre, limpiando, purificando, deslastrándose, eliminando dualidades, eliminando miedos, ubicándose, encontrándose y logrando llegar al origen, que es lo más importante. Hay una pregunta que es importante porque va a cumplir dos funciones, ¿no? Se trata de, ¿de dónde yo aprendí todo esto? Para empezar, yo tenía 6 años cuando comencé a ver situaciones y a sentir y a percibir cosas muy extrañas. Yo me callé la boca prácticamente hasta los 30 años, por decirlo así. 27, 28, 30 años, me mantuve callado. Y después que sí comencé a buscar, ya con más criterio, ya con conocimiento mayor, comencé a buscar y a profundizar mucho más. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Apartando las canalizaciones que se han tenido, porque definitivamente he tenido canalizaciones, o sea, no escapo, he tenido canalizaciones. Hay algo que es muy importante. Yo quise estudiar la historia de la civilización. Y para estudiar la historia de la civilización, uno tiene que ir y buscar el escrito más antiguo que existe en el planeta. Y yo me fui ahí y comencé a estudiar y a leer, y a leer, y a leer, y creo que más o menos he leído una cifra modesta, unas 20.000 páginas más o menos de historia de la civilización. Por otro lado, yo tengo aproximadamente 15 años recibiendo puros informes científicos de las neuronas en mi correo. Yo recibo por lo menos 10 informaciones diarias de estudios científicos que tienen que ver con las neuronas. Es de allí donde yo saco la información para generar los escritos y para poder generar la poesía en combinación con la historia de la civilización humana. Entonces, cuando tú generas una verdad, el cuerpo reacciona, el alma reacciona. Cuando tú generas una mentira, el cuerpo no reacciona. Simple y llanamente, eso no es con él. Esa parte es muy importante. Por eso es que la técnica funciona y por eso es que la técnica es la única que ustedes han visto. Que saca dolores, que saca emociones. Y que la única forma de poder percibir, si estás haciéndolo viejo o mal, es que te salga el dolor, que te salga la emoción. Que el día de mañana se transforme en una enfermedad que te va a llevar a la muerte. Entonces, cuando tú logras llegar allí, a ese punto, a sacar la emoción, a sacar ese dolor, tú vas a poder lograr una vejez bonita, sana, agradable. Eso es lo que yo veo, eso es lo que yo he percibido, eso es lo que yo estoy, he investigado. Y ese es todo el dato de las canalizaciones, en cierta forma, que yo he recibido también. ¿Por qué yo utilizo el catolicismo? Yo soy católico, por eso utilizo, me perdono y me perdono. Yo soy católico, apostólico, me bautizaron, hice mi primera comunión. He cumplido con todos los requisitos y los sigo cumpliendo. Realmente, lo que pasa es que no me quedo solamente con eso. Y comienzo a buscar muchas otras cosas más, estudiando. Básicamente, es estudiando. He estudiado sumerios, he estudiado cualquier cantidad de escritos sumerios, hasta decir basta. Todo lo que tiene que ver con neuronas, que sea interesante a nivel de videos, me los he visto casi todos. No todos, pero una buena parte en los últimos 15 años. ¿Y por qué las neuronas? Bueno, porque después de Dios lo que hay es las neuronas. Y el creador de las neuronas fue Dios. Entonces, ¿para dónde iba a coger? Para ser Dios no podía, como quien dice, pero para las neuronas sí. Entonces, ahí radica el secreto en las neuronas, radica en la sinaxis. Ahí está el verdadero pasado presente, que es la causa que te da la consecuencia en el presente futuro. Cuando tú limpias el pasado presente, que es la causa, pues el presente futuro desaparece porque limpiaste la emoción, limpiaste el conflicto, limpiaste la causa. Limpiaste la causa, desaparece el presente futuro y la consecuencia y lo que queda es un presente. Y cuando tú tienes conciencia de tu presente con todas las herramientas que te estoy dando, entonces tú diseñas tu futuro en conciencia. Eso es para responder básicamente una de las interrogantes que me han hecho ya por varios lados. El grupo 6 arranca hoy, el grupo 5 y el 6, dentro de dos semanas lo voy a nivelar. Grupo 1, 2 y 3 y 4, ahí van tranquilos, chévere. Entonces, vamos a continuar con las experiencias. Siempre de 9 a 10 de la noche me mandan los reportes. El que no le da chance de mandarme el reporte de 9 a 10 lo puede montar en el Facebook. Las personas que están en el Facebook, que están metidas dentro del grupo Neuronas, que no son amigos míos, pídenme la amistad para yo aceptarlos y estar bien formalizados por allí, bien muy chévere. YouTube, por supuesto, registrense. Todavía faltan personas por registrarse de forma tal que les llegue la información. Y bueno, yo simplemente estoy muy contento y muy feliz con lo que estoy haciendo. El apoyo de ustedes es fundamental. Sin el apoyo de ustedes, esto no se puede dar. Mi parte es darle a ustedes el máximo de mí, que puedan aprender todo lo que yo he aprendido de una forma gratuita, siempre. Siempre, siempre y gratuita, sin nada que buscarle la quinta pata al gato, gratuito totalmente. Entonces, de verdad, de verdad, me siento muy, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias de nuevo por esa oportunidad. Nos quedan muchas semanas por trabajar y vamos a conseguir muchas cosas interesantes. Dale, los quiero mucho. Dios los bendiga y Dios me bendiga a mí también. Chao.